Me enteré por medio de Facebook que la empresa Vive, estaban vendiendo lotes y me llamó la atención la forma de cómo está manejando la forma de pago y la seguridad sobre todo, y por eso adquirido dos lotes. Pagué un monto de 100 soles por cada lote y después posteriormente voy a pagar lo que corresponde.